Tantas Mujeres Tiene un misterio de eternidad Los claveles, una flauta muy dulce Los tulipanes, la adoración de espinosa Los grisanteles, un fulgor de serenidad Los geranios, un teorema en verano Los azares, matrimonio del cielo Las amapotas, una música del mito Las begonias, la continuación de la vida Los asmines, un brillar en la noche Jerufales, proteína del agua Los tulipanes, la adoración de espinosa Los grisanteles, un fulgor de serenidad Flores, flores Que canta el flore de tu computadora Los bel opiniones, un fulgor de serenidad Flores, gris flores Que canta en el floreno De tu computadora Y el trovador que transfiere a su música Este sabernóstico amor Se aleja del mundo Para florecer en tus sueños Flores, flores Que canta en el floreno De tu computadora Flores, gris flores Que canta en el floreno De tu computadora Flores, gris flores Que canta en el floreno Flores, gris flores Flores, gris flores Flores, gris flores Gris flores